Exploradores, sé que se les hace extraño que suba un video después de mucho tiempo que no he subido videos. La primera parte de este video es para explicarles por qué no he subido videos. No me enorgullece decirlo, pero tristemente no sé editar. En el poco tiempo que llevo en YouTube, he aprendido a editar, pero muy poco. Siento que no tengo lo necesario para hacer un video. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo es que has hecho ya varios videos? Creo que 7 o 6 videos el anterior año y que te quedaron padres. Bueno, les voy a explicar. Yo tengo un amigo, que también es amigo de mi papá, que nos ayudó a editar. Entonces, a veces yo lo acompañaba cuando editábamos. Entonces éramos como un equipo de producción. Él editaba y mi papá y yo dábamos ideas. De vez en cuando, cuando necesitaba que yo diera mi voz por algo que no se escuchaba, lo daba. El chiste es que éramos un equipo. Y así estuvimos trabajando 5 o 6 videos cuando él nos avisó que iba a retomar su trabajo o creo que entró a otro trabajo. Entonces, el chiste es que no nos ha podido ayudar. Entonces, pues no he podido subir videos, pero esperemos que ya pronto nos ayude. Y si no, que yo aprenda a editar. El chiste es que ya quiero volver a subir videos. Me llena de ganas volver a subir videos. No saben cómo me llena de alegría. Una vez ya terminado la explicación de por qué no he subido videos, vamos con lo siguiente. La siguiente parte del video se va a tratar de... Bueno, pero antes de eso, voy a agradecer todo lo que me dio en el 2022. Mi 2022 es donde inicié mi canal de YouTube. Una, eso es lo más padre para mí. Uno, inicié mis videos en YouTube. Dos, y ya para cerrar el año, una, me mudé de casa. Esta es una nueva casa, es mi nuevo cuarto. Esto, este, también probablemente luego hago un short, hago en Instagram enseñando mi casa. Ya he hecho algunas publicaciones, pero cuando no estaba terminada. Todavía vivía en el departamento, que creo que nunca se los enseñé. Pero, pues, muy pronto les haré el home store, que está gigante la casa. ¡Pium! O sea, les va a encantar. A mí me encantó. Mis papás me dijeron, vamos a ver la casa. Y yo dije, ¡guau! Está padrísima. El chiste es que sí nos tardamos un poco en construirla por lo de la pandemia. Esto ya tenía planeado unos dos, tres años o más. El chiste es que por fin se pudo. Y estoy igual muy agradecido con la vida, con Dios y con ustedes. Bueno, con ustedes. No sé, con ustedes también. Poquito, pero pues también. No, no sé. Bueno, ya una vez que les dije lo de la casa, también se casaron mis papás a finales del año, el 25 de diciembre. Eso también es una dicha muy grande que me enorgullece y, pues, aparte, no sé, me pone muy feliz. Bueno, eso es lo que me trajo el anterior año. Me trajo una casa, viajes, videos, inicié mi canal y, pues, mis papás se casaron por la iglesia. Entonces, bueno. Vamos a lo que prosigue la última parte del video. Ya, ¿dónde va a acabar? Les voy a explicar los futuros viajes o los futuros destinos de los que pueda ir. Antes que nada, les quiero pedir perdón por lo mismo de que no he subido videos, por lo que ya les expliqué. Pero sigo teniendo material del anterior año. O sea, de hecho, estoy en deuda con ustedes porque todavía les debo videos del anterior año. Primero, voy a tratar de subir videos del anterior año. Voy a cerrar con Tlaxcala, con Tepoztlán y varios videos que hice. Uno en Cuernavaca yo ya no subí ni, o sea, ya subí todos. Pero bueno, me faltó Disney California Adventure. Me faltó Universal, me faltó el City World. Me faltaron muchos destinos de Los Ángeles. Entonces, primero tengo que subir esos. Y luego, el primer viaje del 2023, en marzo, con mi familia, que voy a subir, va a ser en Cancún. En un hotel todo incluido, Old Inclusive. Algo así me dijo mi papá. Entonces, el chiste es que va a ser todo incluido, va a ser padrísimo. Vamos a llegar a pedir, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y de seguro me voy a divertir mucho, igual que ustedes al ver ese video. A lo mejor sí voy en marzo, las publicaciones sí las subo en marzo. Pero a lo mejor el video largo lo suba por ahí de septiembre. Porque con eso de que todavía les debo videos del anterior año, pues obviamente los de este año se van a ir atrasando. El día que cumpla los del anterior año y los de este, ya voy a empezar a subir videos conforme van. Bueno, otra noticia es que voy a ir, creo, esto todavía no está como programada. Es común, puede ser, pero probablemente vamos a grabar African Safari. No sé, eso mi papá me dijo, me dijo que está hablando con los de African Safari. A ver si nos pueden dar la oportunidad de entrar a grabar lugares que no pueden entrar a grabar un civil. Entonces, no sé, no sé si me dejen, si me den la oportunidad. ¿Verdad? Eso ya lo veremos. Entonces, eso no es como algo que esté muy planeado. Es si llegará a salir. Y ya para terminar este video, lo que más me enorgullece decir es que sí, amigos. Voy a regresar a Los Ángeles, California y a Las Vegas. Y probablemente a San Diego o a San Francisco. No sé a dónde vayamos. El chiste es que a finales de este año voy a regresar a Los Ángeles, a Disney, a Universal. O sea, imagínense, todavía les llevo videos del anterior año de Disney y ya voy a volver a ir. Bueno, obviamente a finales de este año. Estamos en enero y vamos a ir hasta diciembre. Faltan 12 meses, entonces falta mucho. El chiste es que, pues sí, amigos, exploradores. Estas son las noticias de este año. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like para que sepa que mis seguidores siguen activos al canal. Y les quiero pedir unas disculpas por no subir videos. Pero, pues, ya pronto empezaré a subir. Y mi primer video, a lo mejor de este año, será el de Cancún. Pero antes del de Cancún voy a empezar a subir ya todos los anteriores. Si es que se puede. ¿Ok? Voy a hacer todo lo posible. Entonces, pues, muchas gracias. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Depende a qué hora vean este video. Y, pues, que espero que hayan tenido bonito año. Y espero que inicien un buen año. Así es que, exploradores, Happy New Year y lo que les sigue. Así es que, pues, nos vemos en Cancún y en lo que prosiga.